Bienvenido a Vyud. Vyud es la única plataforma en el mundo con la que podrás incrustar un vídeo con Autoplay dentro de un email para crear campañas de fidelización, ventas cruzadas y branding de alto impacto. Aprende a crear, configurar y enviar fácilmente un vídeo por email. Primero, inicia sesión en Vyud y comienza a utilizar tu plan gratuito. Haz clic en el botón Upload Video. La primera vez que entras selecciona tu ESP o software de email que utilizas para enviar tus campañas de email marketing. A continuación rellena el formulario con la información de tu vídeo. Primero coloca el nombre. Ahora selecciona el archivo. Puedes utilizar la función de arrastrar y soltar o hacer clic para buscarlo en tu ordenador. También puedes copiar y pegar un link de YouTube o Vimeo. Coloca el tamaño en píxeles de tu vídeo. Nosotros te recomendamos un tamaño de 600 píxeles. Finalmente selecciona Subir vídeo y deja que nuestra plataforma cree los diferentes formatos de vídeo compatibles con los dispositivos y clientes de correo electrónico. Es momento de enviar tu vídeo. Para finalizar selecciona la opción Compatible con tu ESP o software de email. Vyud ofrece una fácil integración con MailChimp o Haspot. Sigue las instrucciones de cada ESP o bien copia el código y pégalo en tu plantilla de email. Con el plan profesional podrás personalizar las diferentes experiencias de tu vídeo. Selecciona Editar en cada una de las diferentes experiencias para personalizarlas. Foldback y más. Mueve la barra para seleccionar el fotograma que verán tus usuarios cuando se terminen tus views. HQ Video Email Preview es la previsualización de tu vídeo en alta calidad que se verá dentro del email. Mueve la barra para seleccionar hasta 10 segundos de tu vídeo. También podrás agregar o quitar los iconos de Mute, Duración del vídeo y Call to Action. Full Video configura el comportamiento de tu vídeo cuando se visualiza fuera del email. Listo, disfruta de una nueva experiencia de vídeo y mail marketing.